La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta su editorial, a cargo del padre Javier Abantosilva, promotor de medios de comunicación de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú. ¡Felices fiestas patrias! Como medio de comunicación libre nos estamos preparando ya para analizar con rigurosidad el discurso del presidente Olián Taumala este 28 de julio. Nuestra emisora busca la verdad y por ello hoy me quiero dirigir a todos los periodistas. Aunque existe un marcado pesimismo respecto a los medios de comunicación social, debe existir también una opinión crítica y una responsabilidad cristiana en todos los periodistas. Por ello, espero que sean propicias mis palabras. No pierdan nitidez al presentar la información. Muchos buscando la audiencia ponen el entretenimiento y la diversión como valor supremo, produciendo así un trastorno recóndito de las prioridades de un buen comunicador. Es una gran responsabilidad aportar a la visión crítica de los oyentes. ¿No les parece injusto presentar noticias de cómo se casan, divorcian, visten, desvisten, se pelean, se amistan, mientras el país se pudre en la corrupción y la educación cada vez baja su calidad? ¿No se sienten mal cuando relativizan la importancia de la información y disfrazan la violencia, la pobreza, el desamor, la injusticia? ¿Pasar de la nota de un niño con tuberculosis o malnutrido a una ráfaga de información de la farándula acaso no es trivializar el hambre y ser cómplices de la indiferencia social? ¿No sienten que colaboran en la anomía y atonía social, es decir, en el vivir sin normas y sin sentido de muchos jóvenes y adultos de nuestro país? Se consigue información excitante por premiar la excentricidad y privilegiar el ataque y la agresividad. Un ataque puede resultar un espectáculo y la televisión es espectáculo, pero el mundo real no lo es y quien lo convierte en eso deforma los problemas y nos desinforma sobre la realidad. Es decir, estimados comunicadores, estimados periodistas y todos nuestros oyentes, busquemos la mejor información, siempre con el análisis crítico y con la responsabilidad cristiana y social. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.